Aquí está, aquí está Y es que tu país no te quiere conmigo No te quiere conmigo La cadena le brilló en locura Locura El reggaeton El reggaeton Con la que te gusta Swing Latino En las mezclas En las mezclas DJ Jefferson Díaz Ok, suéltala Y es que tu país no te quiere conmigo Seguro piensa que yo me júquelo Será porque te busco en el canal Bien la que se quede tranquilo A ti te gusta el reggaeton Y también pasa la cabrón Baby, cuando te lo metí También metí el corazón ¡Oh! Óndale Óndale Theater de mi tengo una pala Pero como to' na'í 문제 Mira lo rica que te ve Yo te maltrato Solo si esta' al revés Lo cabrón que te queda se te echan el Throughout the world Yo te maltrato solo si estás al revés Los cabrón que te quedes se trae Chanel Tú te lo quitas todo, yo te lo voy a poner Es que tú eres mi bebé Si preguntan por lo nuestro ya dicen que es complicado Chingamos y te despeluzo, te costeo el alisado No me importa con quién estuviste en tu tiempo pasado Obviamente era yo equivocado, baby yo soy el que es Todo este dinero para gastarlo junto, tú quieres el paté Si, pa' que brille mami, te lo endiamante Chingando me ganaste el primero, pero el segundo te lo empate Y es que tu padre no te quiere conmigo Pienso que yo vivo con kilos, dices casi pandido Dile que sin mí este mundo no te hace sentido Dile a tu madre que no la coja conmigo Que tenía frío y yo fui tu abrigo Esto es real y Dios está de testigo No importa lo que digan pa' Miami conmigo, tú te vas Mira lo rica que te ves Yo te maltrato solo si estás al revés Lo cagrón que te quede se te echa en él Tú te lo quitas, tú yo te lo voy a poner Tú eres mi bebé Mira lo rica que te ves Yo te maltrato solo si estás al revés Lo cagrón que te quede se te echa en él Tú te lo quitas, tú yo te lo voy a poner Tú eres mi bebé Desde esos maletones que hicimos en mi cuarto Siempre de tantas opciones elegimos Pensarnos que había los capítulos No vimos en el titular Meary gris, usted seré tranquilo Si estás la de seis sin saber que hay lleno Vivo desde el punto una TV, solo sirvió de duros Dime a cero movies, pero decimos mucho esfuerzo Quiero una secuela de todos los polvos Nos comimos tento, siempre sobraba unos popo Me aseguro de que hay más que este noble corcel Debo ser tu arma que Anabal, parecía buster Repitiendo yo mío, amen No puedo tener ni alcohol, pero voy a superar ¿Qué te pasa a buscar? Y vamos a trinquear de la orilla del mar No viene a la España, pero tú no vas a liar Si mi no so son, tú a mí está en la altura Lo que terminó mal Me puse a recordar y sé que tú igual Quieres volver a hablar Solo por una noche vamos a navidequear Con la nota más toquen los coros de bifo Esas maletones que hicimos en mi cuarto Siempre de tantas opciones elegimos Besarnos, todavía los capítulos No vimos ni en pítulos Hasta Netflix preguntó Si estás ahí sin saber que ya no es Música nueva Las que quieres escuchar Solo con Swim Latino Tu display favorito Salió de su casa con la mente encendida Esto sí que está sonido Hoy discutió con el otro Me la dejó servida Ya llama de una paga a recogerla Plan B en la radio canta con su nena Un ocho de clase azul Y vamos a ti y esto es club Porque ella solo quiere Toda noche veía que yo veía que yo veía que yo veía Quédame pegada en la pared, DJ, súbete, reo Me gusta que me descomode, y toda la noche voy aqueo Por el mundo quiere acercarse a mí, pero yo no quiero a nadie Es que cuando tú nos mueves así, el ambiente se pone peligroso Papá se fijaría, papá está tan duro, ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías, y me diría que esta noche pasaría Y me requiere de la balde, me jate, y ella dice Una sopa que te hace azul, y vamos tuyo en tu club Porque ella solo te da Por la noche bella Que voy aqueo, que voy aqueo, que voy aqueo, que voy aqueo Que voy aqueo, que voy aqueo, que voy aqueo Soy latino Oito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela y que te quema, quema La torreza y una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres sexo Soy tu cantante, nena, te apreso Pero ese tú lo que hagas, ese tú lo eso I love you, que chimba de view La mejor eres tú, y no tiene novio Y la que esté soltera, que se suelte completa Que esta noche no hay video ni fotos Ojitos chiquiticos, mirada que enamora Un cuerpo que es candela y que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Está mezclando, está mezclando DJ Jefferson Díaz Hay un pario en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos pa' una esquina? Y seguimos devorándonos El día estaba bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Y se va a poner mejor Me lo dice en tus labios Esto no es sentimental, pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Y se va a poner mejor Cuando te roces mi lado Esto no es sentimental, pero no te voy a soltar Quiero quédame pirriando Yo lo que sé es que Ya no te tienes que privar Si ya estamos encendidos y sin amor y hoy queremos jugar En el deseo perdido, el libre pedrío sin disimular Besos de lujuria usas para hablarme Dialogamos en ese lenguaje corporal Llego 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 Siempre me haces vivir un déjà vu De lo que siempre pasa Lo que haces a plena luz penetra Mis sones bellas que agüita voy a encendido Mi mano pasa por tu ombligo Procigo Pude sentir la cumbra de río Tratando de aguantarla a tu lugar escondido Yo solo quiero contigo Como en la boca con todo el testigo Y si estás nervioso me llamas y te activo No necesito ir a buscarte Si el destino siempre nos cruza en todas partes Puso besa quedado en la búsqueda de su vez Y toco mi puerta ahora, damos face to face Yo sé muy bien que te gusta el contacto A mí me gusta el impacto Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos El día está bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Y se va a poner mejor Me lo dice en tu lado Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Y se va a poner mejor Cuando te roce en mi lado Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme bailando En Movimiento Swing Latino Chulo 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 Tiene cara que en la cama te da duro Chulo Yo sé papi que tú eres muy chulo 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 Tiene cara que en la cama te da duro Chulo Chulo La cadena le brilló en lo oscuro Y yo soy loca Te brilla la cadena y a mí me brilla la gris Ya me di cuenta que tú estás puesto por mí Me llevo pa' lo oscuro Que es lo que más vas a decir Que me quieres a venir La cadena le brilló en lo oscuro Buena cara fumándose un culo Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Como me miran de cel, 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 cel Él me pasa lo que fuma loca Y me puse el cholo y llenan en los pies Vamos a verlo como es Chulo Chulo Que en la buena y en la cama doy duro Mami, si tú quieres me dices chulo Chulo Que en la buena y en la cama doy duro Si me dejas rapidito ten chulo Salgo de roce a tola Ey, ey Toda perdida y ahora anda en tola Ey, ey Uno prendido y el otro está enrola Ey, ey Hoy es el día por si no me has probado Yeah, 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 ey Vi que te dejaste tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami, tiene el paro y prendido Saca tu cibeta y estoy sorprendido Me dijo que la amiguita está pa'l trío Ey, la loquita es un lío Si le ponen reggaeton, marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama ¿Por qué? Tú tienes cara que tienes la pici linda Que lo te hallo con chulo como Belinda Menejame la chapata que me rinda Un hijo en la disco voy a dejarte en cinta Ey, ey No me importa cuál es la hora Ni cuál es tu signo Ey, ey, ey Si el DJ fuera pastor Y nos casamos aquí mismo Ey, ey, ey Baby, perrear con otro Y conmigo no es lo mismo Ey, ey, ey Bad Bunny, baby, baby Salió de Rosa el Poblao Ey, ey Estaba perdido y ahora anda en to' lao' Ey, ey Uno prendido y el otro están rolao' Ey, ey Hoy es el día por si no me ha probao' DJ Jefferson Díaz Oh, ah, diablo mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, bebé tenote que no eres de aquí Oh, 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 ah, diablo mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, si esto fuera un draft Tú fuera first pick Swing, gatillo Diablo mami, que abuso tú tienes El cuerpo perfecto y que rico huele Sabes que está buena y frantea porque puede Te alista ya le gustan las nenas y los nenes Una nena buena o esta mala La decepciona la transformó en diabla Y se empoderó, Alex lo superó Pa'l carajo lo mandó cuando ese pendejo volvió Ella no es como antes Le cura el corazón que le rompe otro gante Si todos los hombres son iguales, ¿qué vamos a hacer? To' lo que vale la pena no es fácil, bebé Teori se mantiene natural La baby no se quiere operar Dice que en el mundo hacen fall Ta' persona que sea más real Teori se mantiene natural La baby no se quiere operar Dice que en el mundo hacen fall Ta' persona que sea más real Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Reggaeton Champan Pum, 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 pum Producciones Richard Goa Producciones Brian HB Y la bella Kat Reggaeton Champan Pum, 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 pum Reggaeton Champan Pum, 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 pum Ya no tengo problema Si tú fumas hierba Ojalá te de tos para que saques mucha flema Yo le pongo fuego Tú pones la leña Y mientras soluciona Te recito un poema Qué bonitos ojos tienes Quiero un todo respeto Espero no te moleste Está cerca diciembre Ojalá no te enfermes Y que no te dé fiebre Para que tú me lo entres Reggaeton Champan Pum, 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 pum Reggaeton Champan Pum, 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 pum Reggaeton Ay, pero no puede ser Es Danny Flo Y la chica de las poesías La Bellaca Capas negras pa' que no se vea la nota Viendo como todo lo oscuro aquí rebota La disca oscura me siento que está mangota Si tiene novio esta noche ya lo bota Yeah Vamos a ver cómo resolvemos De ese cuerpo está pegado como bueno Pero tranqui, tranquila Que estamos melo La discola cerrando Fumando y bellaqueando Es que la baby Y vinieron a una perra Y las que trajeron gato que lo suelte en un rato Tranquilos que es para un perreo no más Entramos a la disco normal Sabes que la va a romper sin entrar Hasta dormido no es por facturar Ese culito cualquiera pone a orar Ey Pero en la mía Va la mía Ese cuerpito Lo tengo al día A tu terrazo A ver María En tu confío Como un mesías Si quieres te comprobaro Todos mis carros tienen aro La cuenta banco es un descaro La baby quiere Quiere tocaro A veces me busca Y yo no le paro Ayer borramos casé 12 baby en el jet Tengo videito que subiste al internet Terminamos gay y formamos un gal Siempre te busco avisa cuando estés Tranquila No me molesta si se besa con la amiga El party lo seguimos hasta el otro día Aquí adentro me quedo con la bandida La disco la cerramos Fumando y bellaqueando Es que la baby Vinieron a una perra Y las que trajeron gato Que lo suelte en un rato Tranquilos que es para un perreo No más Swing a ti Señorita yo te quiero A ver perrear De noche te apunfili Pa' bellaquear Si tú te esperas Yo te voy a darle Mami hasta abajo No te hagas de rodar Señorita yo te quiero A ver perrear Señorita yo te quiero A ver perrear Señorita yo te quiero A ver perrear A ver si me voy a drogar Baby P-E Doble R-E-A-M-E No tengas miedo Que yo sigo en la pared Ese chistro se te ve Muy delicioso My goodness Y yo me prendo Tú pa' atrás Y yo aquí recibiendo Ese culo ni con reverendo Lo reprende Ya quiere conmigo Y yo la tengo Dale piloneo Mami Que de ti yo aprendo Si miras así Yo no sé si voy a poder Aguantar estas ganas Vámonos de aquí Que tú me traes loca Yo quito Y tu cuerpo A mí si está así No, yo quiero verte Voy al, voy al Encima de mí Mami A mí que hice Y sabes que después de las doce Y tu cuerpo Y tu cuerpo Me insiste Así No, yo quiero verte Voy al, voy al Encima de mí Mami A mí que hice Y tú lo haces ver Señorita Yo te quiero Volverrear Soy latino DJ Jefferson Villas